¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a descomponer esa imagen. ¿Listo, profe? ¿Cómo así que descomponer? Sí, vamos a coger. Recuerden que eso tiene tres colores, red, green y blue. Vamos a aprender a sacarlas todas, digamos, de ese tamaño. Entonces usted dice, bueno, profe, ¿y cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a mirar simplemente, vamos a descomponerla aquí. Entonces, miren, para eso tengo que coger y moverlas todas las competencias. En este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a, ahora sí, guardemos este, lo voy a guardar por acá y voy a crear y voy a guardar este con otro nombre. Primera regla del desarrollo de software, no trabajar sobre el que está bueno. Se coge el guarde que está bueno y crea otro. En este caso, vamos a crear uno que se llama descomponer. Vamos a descomponer la imagen aquí. ¿Listo? Entonces, en ese caso, yo lo que necesito es o leer el frame para poder coger y estandarizar y ubicar bien las imágenes, o lo que puedo hacer es redimensionarla como la que hicimos acá. ¿Listo? Yo, digamos, cuando las imágenes no son estándar, o sea, cuando no tienen números cerrados, prefiero estandarizarlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este, este ya no lo voy a utilizar, sino que voy a coger y voy a poner esta aquí. Voy a coger acá y desleí la imagen y digamos que es acá. Sí. Y aquí de una vez la voy a redimensionar. ¿Listo? Profe, pero usted no la puedo poner así o la voy a poner como quieran. Yo la voy a poner así con este tamaño. Esto es lo que ustedes tienen que mirar. ¿Por qué la idea es que le quepan al menos seis ventanas aquí en la pantalla? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo ya hice la prueba de que con esto me caben las seis. Pero si ustedes cogen y hacen con esto y no les cabe, les toca empezar a jugar con redimensionar la imagen, o digamos, en ese caso, el frame de la cámara para poder ubicarlas todas. Entonces, voy a quitar esto, que esto era simplemente para lo que hablamos ahorita, para leerlas, aunque aquí no, yo creo que no necesito quitarla. No, porque él va a leer y me lea esto en los valores, para no tener que desbaratar eso. Bueno, lo que sí voy a hacer es que voy a coger y voy a borrar esto que no lo voy a mostrarles. Entonces, ¿qué hice acá? La leo la imagen, la redimensiono a un tamaño que yo quiera, digamos, guardo eso en unas variables, para no ponerme a pelear, y voy a empezar mostrando siempre la imagen original en la esquina superior izquierda, o sea, siempre la voy a ubicar en 00, ¿listo? De ahí voy a empezar a ubicar, como yo quiera, los tratamientos digitales de imágenes hacia dos lados. Entonces, lo primero que voy a hacer es descomponer la imagen. Voy a descomponer esos confites, a ver cómo son, ¿listo? En ese caso, voy a quitar la muestra de aquí para no nos enredar, ¿listo? Pim, 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 y ya mostré la imagen. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a empezar a hacer el tratamiento. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ir sacando cada una de las matrices en colores, pero es como así. Recordemos que nosotros tenemos que eso es una matriz de 3 por la resolución, digamos, de la que tengamos. Entonces, voy a sacar las tres matrices. Recordemos que eso viene al revés, o sea, el Python lo maneja al revés. Entonces, voy a sacar el blue, el green y el red. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, voy a colocar la B, o sea, el blue, cb2, punto, split. Y con la imagen que quiero descomponer, en este caso sería frame. Y le digo acá al ladito cuál es el espacio de esa matriz que quiero sacar. Yo quiero sacar el azul, ¿listo? Recuerden que eso es al revés. Entonces, en este caso sería la matriz, el espacio 1, ¿listo? A ver, es que yo formate este computador. Voy a sacar el cero. Listo. Voy a sacar el cero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar. Voy a mostrar, a ver eso cómo se ve. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es hacer esto mismo que tengo acá. Voy a coger acá. Voy a pegarlo aquí. Y aquí tengo figura. Pues ya no es figura, sino que ya esto sería azul, o colgamosle blue. Para que no... Sería, pues, blue. ¿Qué imagen? A frame, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso no es frame. En este caso es B. Y esto no sería 0 a 0, ¿verdad? En este caso ya tengo que hacer. Como ya aquí ya tengo el tamaño, yo quiero que me aparezca primero una imagen original y esto me aparezca la imagen de azul. Entonces, en este caso voy a decirle que se me ubique en el tamaño en W. Listo. Y en la fila de arriba. Vamos a ver cómo se nos ve. Entonces, modo... Ah, me quedo... Me equivoqué. Sí. Sí. A ver, aquí... Démosle... Entonces... No era aquí, sino que era aquí. Aquí es 0. Y aquí este es... Eh... Sería W. Luego. Sí. Va a quedar así. Bueno, entonces aquí ya tenemos... Tan 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 tan... La resolución... Y ahí ya no debería dar mejor. Bueno, damosle error. A ver si por aquí no hay nada más para abajo. Creo que ya no está acomodando ahí algo. Bueno... Está aquí a... Esperen aquí estoy acá. Debería mostrar. A ver... Figura. Aquí esta figura. Ah, claro. Si aquí es una figura. me corrige no me hay que ser esta listo o sea que aquí este sí estaba bueno como estaba ahorita yo creo y este acá sería w y este que sería pero esto no se debería ver azul si lo que pasa es que miren como yo estoy sacando una imagen un componente de la imagen cuando ya el mostrado digamos la rutina del show me trata de mostrar él no ve sino sólo canal d de color entonces él interpreta de que ese color que tengo no es azul como el jueves sino que viene a ser en blanco y negro o en este caso realmente en tono de grises entonces me dice pero entonces yo como interpreto esto entre más clarito miren que el tema de clarito hay más azul los objetos probé como así si miren bueno la cosa miren que acá en estos círculos que son azules son más claritos porque porque aquí lo que estamos marcando recordemos es que cada imagen viene con tres canales y cada canal me dice la intensidad de cada color en donde 255 es donde hay más color y 0 es menos color entonces como el 0 cuando yo tengo un solo canal es negro pues estos objetos los cuales tienen menos menos azul se van a ver negros y los que tienen más azul se van a ver blancos listo porque viene desde que desde 0 hasta 255 que sería el máximo color listo por eso es que estoy aquí se ve claro se ve un solo azul ahora entonces qué pasa si yo descompongo todos bueno entonces descompongamos los todos a ver cómo nos quedan en este caso sería hacer exactamente lo mismo en los otros canales de color en este caso lo que queríamos sería que cogeríamos el green que sería el green no cogeríamos el 0 sino que cogeríamos el 1 aquí colocaríamos el green aquí sería el green aquí sería el green aquí sería el green ah bueno no aquí ya sería ya queremos colocarlo dos espacios desde el principio entonces aquí es un W aquí le diríamos que sería 2 W o 2 por W entonces miren cómo queda de fácil ubicar los elementos si yo cojo las resoluciones y las guardo de una vez entonces porque si uno tocaría empezar y si uno siempre se enreda entonces que sería el doble entonces que serían 480 más 480 entonces más bien uno que hace lo hace así y le quedan todo organizadito de esa forma también si yo cambio la resolución de la pantalla o la resolución del sistema los las el sistema va a quedar igual listo entonces voy a coger listo pa 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 no renowned siไ KO quiero mostrar el canal verde sobre las que hagan el que hay texto si usaba el que estáis en este caso es unaburned y en este caso sería red entonces sería r aquí sería r sería red que sería tan tan ahora aquí sería 0 w 2 w aquí sería 3 w para que me lo ve que pues hace la mamá hay que pasar me demostrar la original canal azul verde y rojo vamos a ver ahí están listo entonces miren este que es el azul me aparece más clarito los azules este que es el verde me aparece más clarito los verdes y este que es rojo me aparece más clarito los que son rojos los que tienen alto componente de rojo también porque los rojos no me aparecen totalmente blancos porque es que volvemos a lo mismo que hablamos en uno de las cuando les explique digamos la teoría general de esto y es que el detalle con esto es que yo no la rara vez tengo colores puros colores limpios o sea tengo un azul 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 como es yo generalmente tengo varias mezclas de colores les tengo más con la mezcla de esos tres median estos tonos y estas cosas entonces ese es el detalle de donde se radica la parte de la complejidad de yo poder identificar y donde empieza a jugar mucho la teoría del color de que como hago por tener este naranja como hago por tener por acá este rojito diferente a eso mire que esto es este súper esto que está por acá por ejemplo los rojos miren este que tomas más gris es esta o sea que estos tienen más componente de rojo que estos aunque esto sigue siendo rojo entonces ahí es donde empieza a complicarse la cosa